Hola y bienvenidos a Autopase. El Chorri Palacios en su momento fue un jugador clave en la selección peruana y estuvo a un paso de clasificar al mundial, mientras que Cristian Cueva en su primera eliminatoria como titular logró el objetivo y será mundialista. Roberto Carlos Palacios Mestas o simplemente el Chorri debutó en Sporting Cristal en el año 91 con 18 años. Fue el jugador que más veces vistió la blanquirroja con 128 partidos y 19 goles. Su debut fue en las eliminatorias para Estados Unidos 94 en la derrota 2 a 1 ante Argentina. Aquí el Chorri anotó su primer Chorri golazo. Disputó 5 eliminatorias y en la que estuvo más cerca fue la de Francia 98 cuando Perú ocupó el quinto puesto con 25 puntos, solo uno menos de los que se consiguió para Rusia 2018. El problema fue que en ese proceso no hubo repechaje, ya que la FIFA tenía una norma que consistía en que el último campeón no jugaba el siguiente proceso eliminatorio y accedía directamente al mundial. Brasil venía de campeonato en Estados Unidos 94 y por eso Sudamérica tenía un cupo menos. Su último Chorri golazo lo marcó en la Copa América Perú 2004 en el empate 2 a 2 ante Bolivia. Su último partido fue en el 2009 en un amistoso de preparación previo al mundial de Sudáfrica 2010. Perú venció a Honduras que estaba clasificado para el mundial por 2 a 1. En el 2012 en la era marcarian se hizo un amistoso de despedida para el Chorri. El homenaje consistía en que el Chorri sería titular pero tan solo jugaría 10 minutos en honor al número que siempre usó en la selección. Fue reemplazado por Luis Cachito Ramírez y Perú venció por 1 a 0 a Nigeria. Cristian Cueva debutó en el 2008 jugando por la Universidad San Martín cuando tenía tan solo 16 años. Ese mismo año la San Martín consigue el bicampeonato del fútbol peruano. En la selección debutó en el 2012 en la era marcarian y jugó dos partidos en las eliminatorias para Brasil 2014. Su mejor momento llegó en el 2015 para la Copa América jugada en Chile. Juega pasaba un mal momento en Alianza, las cosas no le salían bien y permanentemente se le involucraba en actos de indisciplina. En su último partido en Alianza fue expulsado por mala conducta. Sin embargo pese a todas las críticas Gareca apostó por él y lo llevó a la Copa América, dejando nuevamente fuera a Cristian Benavente. Cueva cayó todas las críticas, fue titular indiscutible. En su primer partido anotó un gol ante Brasil y llevó de la mano al equipo que finalmente consiguió el tercer lugar. Con la salida de Jefferson Farfán, Cristian Cueva fue el 10 de la selección peruana y de lejos su mejor momento fue en la victoria 4 a 1 ante Paraguay. Deslumbró a todos y demostró el por qué Gareca siempre confió en él. En el 2017, después de haber tenido algunos partidos irregulares con la selección, Cueva realizó una gran jugada y dio el pase para el gol de Farfán, que posteriormente nos dio la tan ansiada clasificación al mundial. En resumen, este vídeo nos trata de demostrar cuál de los dos jugadores tuvo mejor rendimiento en la selección peruana. Aunque bueno, eran jugadores similares. Ambos medían 1.69, eran clásicos 10. Obviamente Cueva saca ventaja en la parte física, pero el Chorri tenía un mejor remate de larga distancia. Si lo vemos por el lado de logros, a Cueva todavía le quedan muchos años, acumula un tercer puesto en Copa América y a sus 26 años jugará un mundial. Sin embargo, creo que el Chorri fue un jugador más regular de la selección, nunca pasó desapercibido y siempre asumió el liderazgo en el equipo. Cuando el equipo peruano mostraba su peor cara, sacaba una jugada de fantasía y anotaba un chorrigolazo. Además, nunca le quitaron la número 10. Cueva todavía tiene mucho por mostrar y esperemos que en el mundial sea su consagración. Y este vídeo nuevamente llega con dos nuevos saludos. El primero es para Kitty Catswell y el segundo es para Tigre Diente de Sable. Muchas gracias por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si desean un saludo en el próximo vídeo, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el vídeo regálame un like y suscríbete para que recibas una notificación apenas subo un nuevo vídeo. No olvides de compartirlo y dejarme algún comentario. Bueno y eso sería todo, nos vemos.